Artistas en escena, sábado 17 de noviembre, Coliseo Casa de la Juventud, 8 de la noche. Venta de entradas, Bazar Abancay y Supermercados Orión. Milenariamente, en nuestra memoria colectiva, ha mantenido viva la tradición oral de nuestros antepasados. Sabemos que detrás de los cuentos y mitos y leyendas, se esconde una verdad. Por ello, la Municipalidad Distrital de Lucre, tiene el agrado de invitarte a la gran escenificación de la leyenda, Kinkasumaktika, evento que se llevará a cabo este domingo 25 de noviembre, desde las 10 de la mañana, en Rumikolka. Bienvenidos al informativo Enfoques en Brain TV Cusco y también Telecable Canal 39. Ya estamos con nuestras informaciones para el día de hoy. Es así de que la congresista Rebeca Cruz Tevez, con presencia de ella, se ha llevado a cabo el foro Fortalecimiento de la Familia y su Estructura Jurídica y Psicológica. Se ha llevado este evento muy importante en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial de Cusco. Es así de que el representante de la Oficina de la Defensoría del Cusco ha dado a conocer importantes, diríamos, índices de lo que viene suscitándose en nuestra región del Cusco. Esto con referencia a lo que viene a ser la violencia contra la mujer. El feminicidio, desde el año 2009 al 2017, se tiene de que en Cusco han sucedido 44 casos. En tanto, la tentativa de suicidios son 64 casos. Asimismo, la mujer sufre realmente bastante violencia por cuanto se han hecho atendidos los casos en total de 6.372. Al respecto, ya estamos con el informe de la Defensoría del Cusco. De las recomendaciones y avances a la Policía, al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo ha recomendado fortalecer el trabajo conjunto y coordinado entre la Policía Nacional y los juzgados de familia, a fin de supervisar las medidas de protección. Esa es una falencia que tenemos, ¿no? Claro, el juez digna la medida de protección, ¿quién la ejecuta? ¿La policía? Claro, la policía la ejecuta. Pero a veces el policía está de franco, pues y me sigue pegando. O sea, ahí tenemos un nudo. De verdad tenemos ahí un problema, una debida como Estado. Es verdad. Es verdad. O sea, es una gran verdad. Bueno, sin embargo, a través de la Resolución Administrativa Número 136-2018 del Poder Judicial, se han creado módulos judiciales integrados para la atención de casos de violencia contra la mujer. En BUSCO lo inauguraron el mes pasado. Y conversando con la doctora Takuni, que es la coordinadora, nos ha contado que ya tiene más de 450 casos en un mes. Entonces, es increíble la cantidad de datos y de casos que tenemos con relación a violencia es sumamente increíble. A la Academia de la Magistratura, al Ministerio Público y al Poder Judicial brindan espacios de capacitación sostenida sobre el tratamiento de casos de violencia. Ellos también, el Ministerio Público también ya aprobó un protocolo de investigación de los delitos de feminicidio a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Número 2765-2018. Entiendo que después, señor, por favor. Sí. Entiendo que después. No, hay que hablar porque acá no vamos a ir. Bueno, yo creo que la dinámica era esa. Los militares también. Bueno, bueno, siendo la sexta región, por los índices más altos de feminicidio hasta el 2017, ojo, hasta el año pasado, ¿no? Entonces, Cusco ocupaba más o menos el 4% a nivel nacional, hasta el año 2017. Y con relación a tentativa de feminicidio, igual, entre los años del 2009 al 2017, ocurrieron 1.308 casos de tentativas de feminicidio, de los cuales 64 fueron en Cusco. Y ahí ocupamos el cuarto lugar de las regiones con más altos índices de tentativa de feminicidio. sumamente altos nuestros datos como región. Realmente estamos graves. Centros de emergencia mujer, esto es un avance en realidad. Ya se vienen implementando más centros de emergencia mujer, algunos ya están en algunas comisarías. Hace poco, tengo entendido que se ha inaugurado el de San Sebastián. En total son cuatro. Ok. La última es San Jerónimo, pero ya hay una de San Sebastián. Yo he ido acompañando a una víctima ayer a San Sebastián, al CEN de San Sebastián. Ok. Pero bueno, tenemos ya más centros de emergencia mujer, y eso es bueno. ¿No? Tenemos más centros de emergencia mujer, eso es bueno. Bueno, algunos datos, de enero a abril, el Cusco ha registrado 2.077 casos atendidos por tipo de violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? 3 de violencia económica, 1.054 de violencia psicológica, 863 de violencia física, 157 de violencia sexual, 6 casos de tentativa de feminicidio, 4 casos de feminicidio, ¿no? Esto era, este, este año tenemos más casos de feminicidio en la región, ¿no? Hemos triplicado, hemos triplicado, y hace poco, acá lamentablemente, encerrar a una señora en San Jerónimo, que bueno, entiendo, está en investigación, no sabemos si va a pasar a esta cifra de feminicidios, que en total serían 13, en lo que va del año, ¿no? Entonces, los datos realmente son preocupantes. Durante el 2017, un total de 6,372 casos de violencia contra las mujeres, y ahí está más o menos la cantidad de denuncias por provincias. Ahí tenemos la cantidad de casos por provincias. Este año, lo que va a ser, este es el dato hasta septiembre, ¿no? Seguramente ya estamos con otros datos. De enero a septiembre de 2018, 5,499 casos atendidos de violencia contra las mujeres, 16 de violencia económica, 2,743 de violencia psicológica, 2,306 de violencia física, 434 de violencia sexual, 9 casos de tentativa de feminicidio, y lo que comentábamos, 12 casos de feminicidio. Enero a septiembre, por provincias, busco, vean el dato, 2,119 casos a septiembre. Entiendo que esto ya se ha incrementado. La convención, 912 casos. La provincia de Canchis, 623 casos. La provincia de Quisplicanchis, 269 casos. De enero a septiembre, el tratamiento con mayor incidencia en violencia, Lima, Arequipa, y bueno, lamentablemente en nuestra región, Cusco, ¿no? Que tenemos hasta septiembre, 5,500 casos. Nos queda un montón de tareas por hacer, nos queda trabajar más en temas de prevención, para ya no seguir contando casos estadísticos, pero bueno, estos datos estadísticos, como había empezado, sirven para que el Estado proponga algunas medidas, eso es lo importante de mostrarlos. Hasta aquí mi participación, les agradezco a todos y a todas por habernos escuchado esta vez. Muchas gracias. ¿Qué es la exposición de la Defensoría del Cusco? Bien, hemos podido ver parte de esta exposición muy importante sobre estos datos estadísticos que diera a conocer el representante de la Defensoría del Cusco. Por otro lado, también el economista Miguel Beramendi ha manifestado en este foro tan importante, organizado por la congresista Rebeca Cruz Tevez, quienes también estuvieron presentes, algunas autoridades, diríamos funcionarios de las diversas instituciones, concerniente a lo que se viene trabajando sobre la violencia contra la mujer. ha manifestado que hay que aprender también a ser padres, a dar importancia a nuestros hijos. escuchemos y veamos en imágenes lo que manifiesta el economista Miguel Beramendi. ¿Qué es la exposición de la Defensoría del Cusco? ¿Qué es la exposición de la Defensoría del Cusco? ¿Qué es la exposición de la Defensoría del Cusco? Bueno, hijo, ten cuidado por donde caminas, y el hijo le dice, ten cuidado tú, porque yo seguiré tus pasos. El padre tiene que ser un ejemplo, porque si el padre no es un ejemplo, porque no ha tenido tampoco una verdadera formación, solamente va a poder dar al hijo lo que recibió. Si recibió violencia, pues va a tener que dar violencia. Si recibió sobreprotecciones sociales, sobreprotectores, zapatillas, celulares, último modelo, cumple y con da para la alimentación, vestido en un buen colegio, ya sea religioso, pero nos olvidamos de la parte principal, de poder dar amor. Debo no ser de estar trabajando gratuitamente cuatro años en el penal de Quemporo, y donde también quiero ilustrárselos y les digo, levanten la mano a quien recibió amor de papá. Que venga el padre del trabajo, y que diga, ¿dónde está mi hijo, mi hija, que me voy a tirar al suelo y quiero jugar con ellos? Quiero dedicar unos 20 minutos a mis hijos, pero solo dedicamos a dar el dinero, cumplir, el padre se va a su cuarto, empieza la bronca con la madre, y ahí estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos. Figúrense que nadie levantó la mano, nadie recibió amor de padre, de madre tal vez, porque la madre asustada, por no romper una relación, con un, tal vez un enfermo, que no sabemos, una dependencia de la madre, y el miedo, el ego, hace de que no pueda romper una relación, porque hay que estar unidos hasta la muerte, hasta que me maten tal vez. Y eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que ver, pero el punto más delicado acá es cómo podemos ayudar, ayudar a nuestros hijos a través del amor verdadero, que le dé un espacio, que le dé un espacio a mi hijo, a través del amor, de saber escucharle, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, tenemos que ser un ejemplo, y si analizamos, ustedes dentro de nuestro entorno familiar, realmente, somos un ejemplo, o conocen esas personas que desde temprano, levántate, tiene que ir al colegio, gritando, una madre neurótica, qué cosa puede esperar de un hijo, que solamente, tome el desayuno, y me terminas esto, y todas estas situaciones, están asimilando nuestros hijos, futuros adictos. Bien, hemos podido ver lo que ha manifestado el economista Vera Mendy, quien también estuvo presente en este importante foro, y a propósito, hablando también de la congresista Rebeca Cruz Tevez, el día de ayer, que estuvo acá en nuestra ciudad imperial del Cusco, ha cuestionado la concesión de lo que viene a ser contra Perú Raíl, que prácticamente ella estará presentando una iniciativa para pedir unas reformas, así dijo la congresista Rebeca Cruz Tevez, al mismo tiempo también ha manifestado, de cómo viene andando la política en nuestro país. La Comisión Navayato, se ha podido ver ahí desnudada la corrupción, durante todos estos años de gobierno. A nivel nacional, y también lo hemos podido ver a nivel de nuestra región de Cusco, por ejemplo, en el tema del Hospital Lorena, en el tema de la vía de evitamiento, y así en muchas provincias, como por ejemplo la provincia de La Convención, tenemos como cinco alcaldes que están privados de la libertad, por delitos de corrupción, y esto hace que muchas veces el pueblo no desarrolle. En el tema de la revisión de contratos que yo ofrecí desde mi campaña, por ejemplo, lo de Perú Raíl, nosotros los cusqueños somos maltratados, cuántas personas son maltratadas, por esta empresa, y por las diferentes empresas que tienen las concesiones, que en ninguna cláusula hemos estado viendo que hay cláusulas de anticorrupción. Entonces, para esto es necesario, porque no es posible que a nosotros los cusqueños, y a los peruanos en realidad, nosotros seamos maltratados por estas empresas. Yo tengo un compromiso con los cusqueños, como cusqueña, y dije, basta ya la corrupción, y no vamos a... ¿Y de verdad se puede revisar el contrato de Perú-Rein? ¿Por qué? Eso lo estamos solicitando, ya se solicitó, voy a tener unas iniciativas legislativas, donde estamos solicitando reformas constitucionales, que ya en lo sucesivo lo vamos a mencionar. Es posible, lo vamos a solicitar, porque no es justo que nos estén robando descaradamente, y encima nos estén maltratando. Además que serían comprometidos a extender la línea férrea hasta la convención. No sé si ha leído usted ese punto del contrato. Han hecho muchas promesas, no hay un buen trato, utilizan nuestros vagones, Perú-Rein, no hay trato preferencial, pese a que es por ley, para las gestantes, para el adulto mayor, para nuestros hermanos con discapacidad, no hay una atención preferencial para los niños, llegan delegaciones. ¿Y basando en eso se puede recibir el contrato? Claro, por incumplimiento, por incumplimiento. Entonces, eso nosotros vamos a sacar una iniciativa, vamos a solicitar una reforma, estamos trabajando en todo ello. ¿De qué dependerá entonces? ¿Y un trato discriminatorio, en todo caso para los nacionales, en comparación a los víctimas que vienen pagando, para que se solicitamos? Claro, imagínense que nos dicen, hemos estado el día sábado, porque hemos hecho una labor de fiscalización, hemos ido con nuestro DNI, y nos han indicado que no había pasajes, y que podíamos esperar una semana. In situ hemos podido corroborar el maltrato que sufren. ¿Y cuántas delegaciones de niños, de jóvenes que venían, y que se quedan con ese sueño de conocer su ciudadela? Entonces, esto es lamentable. Ahora que yo soy miembro titular de la Comisión de Comercio Exterior, he solicitado al presidente de la Comisión, para que haya un equipo, un grupo de trabajo permanente aquí en el Cusco, de tal forma que los congresistas que estamos aquí en el Cusco, podamos trabajar en ese tema. Y trabajemos en beneficio de nuestra población. Basta ya del abuso, de la discriminación que están sufriendo nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, que quieren conocer esta maravilla del mundo. refiriéndome específicamente a lo que es Machu Picchu. ¿Se tiene el tema de la revisión puntualmente? ¿Cuál sería su planteamiento de usted? Estamos trabajando en ese tema. En cuanto ya se tenga esas iniciativas, estamos trabajando, estamos solicitando toda la información. El 5 de diciembre, estamos solicitando que la ministra de Cultura esté en el Congreso. Estamos invitando también al alcalde de Machu Picchu, así como también a la sociedad civil. Y ese día estoy presentando el informe que yo he podido constatarlo el día 10. Y seguimos con más información en el informativo Enfo, que es en Prey TV Cusco, Telecable, Canal 39. Y el día de ayer también, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas ha realizado una movilización por las diversas calles de nuestra ciudad imperial de Cusco. Ellos están exigiendo al gobierno de Martín Vizcarra a que se elimine la llamada ideología de género. Esto prácticamente que también salga del currículo nacional. Exigen, por tanto, también la derogatoria del decreto legislativo número 1408, que deja sin efecto la ley de fortalecimiento de la familia. Y esta ley busca, como dice el nombre, el fortalecimiento y la prevención de la violencia en las familias. Al respecto, ya estamos con las imágenes de lo que ha sido esta movilización por las calles de Cusco y específicamente, pues, cuando ellos iniciaron sus arengas en la Plaza San Francisco. ¡Que la familia está unida! Hoy estamos aquí compartiendo un ambiente de protesta, pero también creyendo que es nuestra responsabilidad. Donde hay hombres y mujeres responsables, queremos decirles que la niñez siempre será el baluarte de nuestra sociedad. Por eso que estamos aquí y queremos escuchar también palabras de diferentes personas que son parte también de la población cusqueña de este precioso departamento que nos hemos unido en este día para poder también explicarle con breves palabras el por qué estamos reunidos en este lugar. Muy buenas tardes. Para felicitarles a todos los padres de familia que se han esforzado sabiendo que nosotros los padres tenemos la responsabilidad de poder defender a nuestros hijos. Por eso le vamos a decir una vez más al gobierno como mis hijos ¡No se metan! ¡Como mis hijos! ¡No se metan! Vamos a entender esta ley. ¿Por qué estamos acá nosotros? Miren, el gobierno de Perú derruga la ley del fortalecimiento de la familia. El gobierno de Perú recibido por Martín Vizcarra causó polémica al derrugar la ley del fortalecimiento de la familia. El decreto legislativo 1408 emitido por Vizcarra y sus ministros. El 12 de septiembre. ¡Qué irónico! ¡Qué irónico! El 12 de septiembre derruga esta ley cuando el 9 de septiembre decía de la familia, ¿no? Ese día él se ha burlado de todas las familias. Él ha dicho aún en su Twitter ha felicitado a las familias disque naturales. Disque. Pero lo que él ha hecho ha derrugado una familia natural. ¿Qué es una familia natural? La familia natural es papá, mamá e hijos. Y lo ha cambiado por una familia democrática. ¿Quiénes? Está promocionando matrimonios igualitarios. ¿Ustedes saben qué cosas son matrimonios igualitarios? Dos varones que se casan, dos mujeres que se casan. ¿Y sabes qué? Después de eso van a adoptar niños. ¿Y dónde están esos niños que van a adoptar? ¿Dónde? Esos niños que han sido adoctrinados mediante el Ministerio de Educación enseñándoles que el sexo se construye y el sexo no se construye. Uno nace varón o mujer. ¿No es cierto? Nosotros desde el ADN nosotros somos varones o mujeres. aún tú puedes desenterrar a una momia que está dentro de 10, 20, 30 años aunque su cuerpo esté destrozado todo su cuerpo aún le queda cabello y en el cabello tú puedes ver que es mujer o varón. Así es que nosotros no vamos a aceptar esta ideología porque simplemente es una idea. Nada más. Es una idea. No está probado científicamente, biológicamente. Entonces de nuestra parte está la ciencia. Por eso nosotros hemos salido este día con convicción sabiendo que vamos a defender a nuestros niños aunque nos maten así como yo admiro admiro a estas hermanitas a las hermanitas de acá. Ellas dicen dicen aunque ellos no tengan hijos dicen aunque sea con mi vida voy a defender no voy a permitir que sigan enseñando esta ideología nefasta que es una lesa humanidad que nuestros niños y nuestros jóvenes se están matando de poco a poco psicológicamente. Vemos reaccionemos pueblo del Cusco despertemos porque ya hemos despertado no podemos permitir que sigan adoctrinando esta ideología de género no podemos estar permitiendo que destruye hogares díganme ustedes díganme ustedes a ver cuando un niño está confundido cuando este enfoque de género de biología de género los confunde ¿qué va a hacer de ese niño? ¿tú vas a decir que todo está bien? ¿todo está bien? ¿cómo termina un joven así? ¿cómo termina una chica así? ¿tú crees que feliz? no por eso nosotros hemos salido a las calles ¿sabes por qué? porque nosotros no estamos muertos porque estamos vivos y sentimos y nos duele por eso nosotros hemos venido a gritar a salir a las calles y yo sé que el gobierno ha escuchado porque si la prensa no abre bien es así como el día de ayer también se llevó a cabo esta movilización del colectivo con mis hijos no tementos por otro lado también el alcalde de la municipalidad provincial del Cusco abogado Carlos Moscoso Perea ayer hizo la entrega de lo que viene a ser el sistema de instalación de las mallas RACEL esto justamente ha sido instalado en el colegio de ciencias en educación primaria vamos a ver parte de lo que ha sido esta ceremonia y más aún cuando uno de los alumnos ha agradecido a la autoridad edil queridos maestros compañeros y padres y padres de familia presentes quiero reiterar el grado de agradecimiento que tenemos con usted por darnos estas mallas solares cuántas veces nosotros nos hemos dicho nosotros nos morimos de calor porque la mayoría de nuestro colegio no trae el sombrero pero ahora gracias a usted podemos cubrirnos de los fuertes rayos solares muchas gracias pues de aplauso muchas gracias al alcalde del turno tarde al alumno Amir Alberto Arredondo bien este seguidamente vamos ya con las expresiones del alcalde de la municipalidad provincial del Cusco abogado Carlos Moscoso Perea quien ha manifestado que este sistema de instalación de escorrerizo de Maya Racel y el único fin es que los estudiantes estén protegidos de los rayos del sol recuerdo haber estado aquí varios años pisando el patio jugando en el polvo que era nuestro canchón y ahora con estas obras y estos proyectos que hemos hecho realidad que mejoran la calidad educativa con mucho cariño para todos ustedes efectivamente recuerdo el día que hemos inaugurado el techo del primer patio principal nuestro alcalde Gabriel a grito en voz me dijo también para la primaria también el segundo patio que no estaba en el presupuesto que no estaba ni siquiera en proyecto dijimos un techo por colegio pero frente a la insistencia frente a la necesidad de poner este techo aquí está y hemos venido a entregarles a ustedes esta cobertura para el segundo patio o patio de la primaria del colegio nacional de ciencias y así funciona a control remoto nos protege de los rayos ultravioletas garantiza el ingreso de la luz pero no de los rayos que hacen daño al cuerpo y la salud ustedes ya no deben tener ningún temor yo sé que el calor el sol pega en la cara nos da al rostro nos causa daño a partir de ahora tenemos estas coberturas como digo a control remoto ya depende de ustedes mantenerlo cuidarlo tienen una garantía de 20 años pero dependerá mucho de los alumnos de los papás y de los profesores tenerlo siempre bien puesto igualmente igualmente hemos colocado seis bebederos aquí a la vuelta ahora voy a tomar agua en ese sitio es agua potable filtrada con todas las garantías mejor que el agua en botella que se compra en la tienda así que desde ahora no necesitan traer bebidas peor gaseosas pueden venir solamente con su tomatoto juntar el agua o de frente tomar esa agua otra cosa queda prohibido a partir a partir del día de hoy usar el sombrero en el colegio porque ya tenemos los techos para fijarnos el sombrero así así que le voy a pedir al director de la primaria emita una directiva una resolución para que mientras estén en el colegio ya no usen el sombrero fuera del colegio cuando se vayan a casa cuando vengan de la casa el sombrero es obligatorio pero mientras estén aquí en el colegio no hacen falta además que el sombrero impide el crecimiento de las ideas y los cienciarios muchas gracias bien continuando con más información por otro lado de igual manera el director de la institución educativa nacional de ciencias también agradecido por esta labor que ha realizado la presente gestión más aún cuando el alcalde el señor Carlos Moscoso Perea es ex alumno del colegio de ciencias Moscoso ex alumno cienciano de la promoción 1977 colegas maestras maestros equipo directivo de la primaria papás muy contentos muy alegres no podía ser otra cosa que un ex alumno cumpla con su palabra gracias a los chicos del municipio escolar muy bien jóvenes niños que ustedes han sido la voz la voz para que se construya esta maña nos queda a nosotros cuidarla usarla bien esta maña debe servir a todos nosotros para que disipe los rayos ultravioletas en el patio y hagamos el mejor uso queridos alumnos colegas maestros es el único colegio de Cusco señor alcalde que tiene dos mayas a 100 no hay otro colegio que tiene dos mayas a 100 esto es un orgullo para nosotros y esto lo ha hecho un ex alumno cienciano por eso a nombre de toda la familia cienciana a los papás de los alumnos de los profesores del equipo directivo nuestro eterno agradecimiento señor alcalde muchas gracias por esta obra también por los bebederos también por el campo deportivo el curso de historia en el colegio se está implementándose y creo que son grandes logros que vamos a recordar eternamente muchas gracias señor alcalde bueno seguidamente en esta pequeña ceremonia organizada por el colegio nacional de ciencias también hubo la participación de uno de los niños quien recitó una poesía todos buenos días señores autoridades y público en general mi nombre es Augusto Rafael Chus que es su mamá vengo del primer grado B sal de torno mañana y voy a recitar un poema desde la biblioteca escolar escolar y dice así nos encanta visitar la biblioteca escolar tiene libros aportones y maquia por los rincones en la biblia hay diversión aventuras y emociones lectores y lectoras pasan volando las horas gracias un fuerte aplauso finalmente vamos a escuchar sobre lo que ha manifestado de la entrega de esta malla en el colegio nacional de ciencias educación primaria por parte de la autoridad edil carlos moscoso perea aquí mis compañeros porque esta es una obra grandiosa para los hijos para los papás yo me felicito de haber impulsado este proyecto de los techos para los colegios ojalá la próxima gestión y otras gestiones también hagan lo mismo porque el mejor pago la mejor recompensa de nuestro trabajo es la sonrisa la felicidad de estos pequeños aquí en colegio ciencias hemos hecho muchas obras y esta es la segunda cobertura segundo techo efectivamente inusual porque es un colegio emblemático y grande nos vamos a una pequeña pausa para luego retornar con más información anuncia con nosotros para ti tenemos paquetes especiales spots publicitarios transmisiones en vivo redes sociales vende más haz crecer tu negocio rentabilidad comprobada miles de personas confían en nosotros y el resultado negocios exitosos este 17 de noviembre vuelve la magia antología antología en una noche sin precedentes junto a lejos de ti pelo de ambrosio max salvador max castro pacarina más de 50 artistas en escena sábado 17 de noviembre coliseo casa de la juventud 8 de la noche venta de entradas pasar a bancay y supermercados orión milenariamente en nuestra memoria colectiva ha mantenido viva la tradición oral de nuestros antepasados sabemos que detrás de los cuentos y mitos y leyendas se esconde una verdad por ello la municipalidad distrital de lucre tiene el agrado de invitarte a la gran escenificación de la leyenda inca sumactica evento que se llevará a cabo este domingo 25 de noviembre desde las 10 de la mañana en ruby colca no soy chochera ni de toledo ni de alan ni de keiko ni de toda esa camarilla que han hecho del perú una vergüenza nosotros queremos generar una propuesta el interventor preventor para erradicar la corrupción lo que significa hacer participar a la sociedad civil para que de manera vinculante rompan los canales de la corrupción pueblo del cusco vengo a hacer un compromiso contigo tenemos que hacer de la educación un lugar bueno para nuestros hogares para nuestros niños y para nuestros maestros dignificar la educación poder llevar salud de calidad a nuestro pueblo gas barato para nuestras familias tenemos que generar energía y articulación vial ese es nuestro compromiso quiero promonerte una región feliz una región justa por ello adelante Jampón Benavente para recuperar tu confianza David Suzuki el activista ambiental japonés dice que los humanos nos hemos vuelto adictos dependemos del plástico para todo tipo de cosas los cubiertos platos y vasos de plástico pueden ser prácticos pero están destruyendo nuestro planeta cada año se producen 322 millones de toneladas de plástico imagínate se producen en fábricas que contaminan el aire quemando combustibles luego se empacan en cajas de cartón que provienen de la tala de árboles después se transportan en vehículos que contaminan más para llevarlos a la tienda donde tú los vas a comprar para utilizarlos una sola vez ¿te parece absurdo? lleva tus propios cubiertos y termos a la oficina tus bolsas al súper y contenedores para comprar a granel no podemos seguir viviendo en este planeta como si tuviéramos otro a donde ir señor disculpe pero usted tiene que respetar la cola yo conozco al gerente déjame pasar yo conozco las reglas y no lo voy a dejar aplicar la justicia hace que todos nos respetemos y que la sociedad sea como realmente la queremos por eso hay que tener el valor de respetar los valores Sociedad Nacional de Radio y Televisión comprometida con los valores volvemos volvemos con más información en enfoques en tanto también el día de hoy se ha llevado a cabo una capacitación a todas las autoridades políticas de la región del Cusco y también de la región de Madre de Dios nos referimos tanto a las prefecturas y subprefecturas esto tiene la finalidad de que ellos conozcan sus normas algunas garantías personales la lucha contra la corrupción veamos en imágenes parte de lo que ha sido esta capacitación en la que estuvo presente también la prefecta del Cusco que resolución de que año a ver de hecho está pero vamos a ver que año ha sido publicado en 2015 en 2005 ¿quién dice 2017? 2015 2017 ya a ver vamos con allá ha sido publicado en 2015 llegó en 2017 y se cambió las funciones ¿cierto? ya a ver vamos a ver doctor ¿lo puede pasar el de usted? funciones de los prefectos y subprefectos ¿mediante qué? se dio mediante el decreto supremo la 004 del 2017 el 23 de febrero entonces hay que no hay que no olvidarnos eso ¿cuándo salió? ¿qué decreto? ¿qué número? ¿qué mes? entonces no nos olvidamos de eso ¿sí? hasta yo tampoco a veces me olvido me olvido entonces siempre estoy prefectando ¿la estamos doctor? ya acá empezamos bueno como no hay una función de los prefectos regionales la doctora la doctora maricarmen pasamos lo que es a los provinciales provinciales y aquí están los prefectos provinciales nos mencionaron lo puede pasar al segundo PPT ¿cuántas funciones observa? 19 entonces yo como estoy prefecto tengo 4 meses solo cumplo 5 funciones yo que tengo 2 años ¿cuántas funciones conozco? me dijeron 10 funciones y tengo un año y medio tengo conozco 15 funciones ah como dice que cada mes aprenden una función entonces como él aprende 4 meses se ha pasado una función más son 5 entonces ¿qué pasaba? tienen que pasar por mes y mes y mes ¿y qué pasa con los 2 años? ya pasó 24 funciones bueno eso es solo para recordarlo porque yo sé que ustedes y hay buena información que Cusco cumple lo cumple en el campo lo cumple el 99% habrá bueno uno siempre en todo trabajo no todos somos perfectos ¿sí o no? siempre fallamos uno en algo bueno regresamos la primera función planear dirigir coordinar supervisar la gestión de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción ustedes permanentemente lo están haciendo dos informar y remitir documentación a la dirección de autoridades políticas sobre la designación y remoción de los tenientes gobernadores mira que dice ya este es el tema informar y remitir ahorita no pasamos lo que quedamos en tres uno dijo la provincia la distrital y el presidente de la comunidad cuando debatimos cuando pasamos a las funciones de los distritales ¿está bien? bien bien al respecto también ya estamos con las declaraciones de la prefecta del Cusco María del Carmen de las que se agarra quien nos amplía sobre esta importante capacitación a todas las autoridades prefectos prefectos de la región del Cusco y que además ha manifestado de que se encuentran en plena evaluación para realizar algunos cambios buenos días efectivamente se está desarrollando la capacitación virras nacional de autoridades políticas entonces la finalidad de este evento es capacitar a las autoridades políticas subprefectos provinciales y distritales en diferentes aspectos para que puedan tener mayores conocimientos y puedan desenvolverse mejor dentro de sus funciones ¿esta capacitación es solamente para los prefectos o subprefectos de la región del Cusco? bueno en esta oportunidad también están invitados las autoridades políticas del departamento de Madre de Dios de la región de Madre de Dios y también subprefectos provinciales y distritales de toda la región ¿han asistido en su totalidad o falta? no están en su totalidad están las 13 provincias y con algunas excepciones por ejemplo Espinar porque se encuentra es este el aniversario de la provincia de Espinar y el subprefecto está con permiso porque obviamente también tiene que cumplir una parte importante ahí en el aniversario pero pero están los subprefectos distritales pero todos los subprefectos en general están ¿en qué consiste esta capacitación? bueno se les va a capacitar en lo que es garantías personales en la lucha contra la corrupción violencia contra la mujer que son aspectos que nosotros tenemos que reforzar diariamente para poder desarrollarnos mejor ahora refiriéndonos a lo que viene a ser el cambio de subprefectos o se va a darse ya casi a culminar el presente año o van a continuar bueno ya ya se han empezado a desarrollar algunos cambios están seguimos en procesos de evaluación y se van a ir dando a lo largo de estos días ¿cuáles van a ser estos cambios? ¿en qué provincias? ¿distritos? no le podría precisar estamos como le digo en un proceso de evaluación para ver en qué lugares se van a hacer los cambios por otro lado también ¿cómo se está viendo esta situación de lo que va a ser estas elecciones tanto del referéndum y a la segunda vuelta de los gobiernos regionales? bueno nosotros como autoridades políticas estamos para velar que el desarrollo del proceso electoral se realice sin ningún problema brindamos nosotros lo que es seguridad y nosotros velamos por eso bien seguimos con más información así mismo también el círculo de periodistas deportivos de Perú filial Cusco ha organizado el décimo sexto congreso nacional y segundo internacional de periodistas deportivos de Cusco este acto inaugural se ha llevado a cabo en el centro de convenciones de la municipalidad provincial de Cusco estuvo presente también el alcalde Carlos Moscoso Perea quien dio la bienvenida a todos los participantes inclusive ahí vienen participando periodistas de otros países y también a los que vienen del país y gustoso de que visiten este palacio municipal recuerden que están en la ciudad capital de los incas y además capital histórica de Perú una cordial bienvenida a nuestros representantes periodistas deportivos de México de Guatemala Colombia Costa Rica y que bueno verlos además no solo a la prensa periodística deportiva sino conjuntamente que también dirigentes deportivos dirigentes de instituciones deportivas y faltaban deportistas por supuesto pero aquí me entiendo una alegría recibimos en el Cusco espero que los acuerdos a los que hayan llegado hayan sido de beneficio para la institución entiendo que están tratando temas internos para poder globalizar esos principios que rigen para este tipo de instituciones y poder engrandecerlas y mejorarlas en su funcionamiento y que bueno que lo estén haciendo en esta ciudad a pedido seguramente de los dirigentes periodistas deportivos de la capital yo simplemente saludarles al final del evento y recomendarles que comiencen a patear la ciudad es decir a gironear por el Cusco que está como siempre precioso y ver que nosotros los cusqueños orgullosos tenemos este gran legado somos sus protectores sus legatarios y sus custodios y efectivamente cada piedra cada resto arqueológico cada monumento lo sentimos como nuestro lo llevamos dentro cosa que creo que en un mundo que se globaliza permanentemente nos hace diferentes y tenemos ese privilegio aquí en el Cusco muchas gracias por haber hecho este evento que es el 16º Congreso Nacional e Internacional de Periodistas Deportivos aquí en esta ciudad felicitaciones seguidamente vamos a tener también las expresiones del licenciado David Farfán quien es presidente del Círculo de Periodistas Deportivos Filial Cusco quien ha manifestado que se viene llevándose a cabo este 16º Congreso Nacional y 2º Internacional de Periodistas Deportivos de Cusco donde también participan los países de Brasil Costa Rica México Guatemala entre otros en este lugar quiero dar la bienvenida a nuestros colegas que han venido de todo el Perú y también de 6 países México Brasil Colombia Costa Rica y Guatemala y por supuesto nuestro país anfitrión estamos casi a un 80% de la participación si efectivamente nosotros dentro de nuestra ponencia estamos planteando de que se rompa pues este tema del monopolio no es posible de que una sola emisora tenga digamos los derechos de transmisión y transmite solamente partidos de su preferencia digamos por ejemplo acá en el Cusco Real Garcilaso con Universitario Cristal y Alianza Lima los demás partidos no le interesa y cómo queda la afición cómo queda el público entonces hemos planteado desde Cusco que se suscriba pues la carta del Cusco y de esta forma se envíe a la Federación Peruana de Fútbol para que se evite este monopolio que tanto daño ha hecho solo el RPP tiene los derechos de transmisión del fútbol profesional peruano en el país si efectivamente radioprogramas y ovación o sea para romper este tema digamos del monopolio se han consorciado estas dos emisoras y efectivamente nos han privado pues no podemos transmitir nosotros ahora un pedido de transmisión cuesta pues miles de dólares y esto no podemos pagar digamos las emisoras tampoco los periodistas digamos del Cusco del interior del país en ese contexto nosotros queremos que se rompa si se ha empezado con la primera división no sería nada raro que empecemos que siga con la segunda división y se termine con la Copa Perú entonces a este paso se va a elitizar el fútbol y esto no es correcto creo que en ninguna parte de Sudamérica ni del mundo se hace este tipo solamente en el Perú y por eso pedimos al presidente de la Federación Peruana de Fútbol que se anule y que obviamente digamos haya este espectáculo y bueno esta llegada digamos este de los periodistas hacia el público que son las grandes mayorías solamente una comparación el Real Garcilaso juega con dos mil tres mil espectadores primera división si en ese ano se da el lujo de jugar inclusive ha devuelto las entradas ¿no? así realmente es increíble entonces todo por el trabajo que hacemos los periodistas deportivos las emisoras que contribuemos con un espectáculo que es totalmente gratuito ahora al presidente del círculo nacional ha manifestado de que efectivamente han tenido reuniones con el RPP ha habido acuerdos de que esto sirve a romper este monopolio no han respetado este diálogo y usted comparte con esa calificación que le han dado los representantes de RPP ¿de cobardes? por supuesto una persona que no digamos asume su responsabilidad es un acto de cobardía y en ese contexto nosotros vamos a firmar el día de mañana esta carta y vamos a enviar a la Federación Peruana de Fútbol reitero son cientos y cientos de periodistas ¿no? que digamos que integran el ciclo de periodistas deportivos y no podía ser posible que se esté coactando fundamentalmente a la libertad de represión pero yo quiero agradecer este colegas a las firmas comerciales a las instituciones que nos han apoyado en el desarrollo de este importante evento quiero agradecer al gobierno regional quiero agradecer a Caja Cusco al sur bien hemos podido apreciar en imágenes al licenciado David Farfán quien ha sido enfático también en manifestar que desde Cusco estarán pidiendo a que se rompa ese monopolio que existe ¿no? dentro de la Federación Peruana realmente es increíble que haya este tipo de monopolios cuando existe pues gran cantidad también de periodistas deportivos que prácticamente ellos se quedan sin poder transmitir aquellos partidos importantes como es el caso de lo que jugó hace pocos días nomás el cienciano del Cusco y esto no ha sido pues prácticamente difundido eso es lo que prácticamente sería una de las conclusiones de este congreso importante que se viene realizándose en nuestra ciudad imperial de Cusco bien por otro lado también el presidente del directorio de Cositub ha manifestado sobre los fondos del boleto turístico que realmente pues se tenía previsto tener la ganancia para este presente año de 80 millones pero esto se ha superado a 90 millones de soles en la que se ha incrementado prácticamente este porcentaje de boleto turístico localiza los atractivos que oferta el boleto también hay un incremento sostenible de lo que se tenía proyectado unos 84 millones para el año más o menos vamos a bordear los 90 millones esto es importante porque es mayor dinero transferido a las municipalidades a Cintura a Dirsetur para que cumplan la finalidad pero adicionalmente informarles también que reiterativamente se comunica a estas entidades que reciben estos dineros cumplan con lo que establece la ley del boleto turístico TDC conservación del patrimonio Dirsetur el fomento del turismo y las municipalidades todas aquellas actividades y funciones relacionadas también con el patrimonio se les recuerda permanentemente las entidades que perciben los fondos del boleto turístico están sometidos al órgano de control de la Contraloría de la República y nosotros pues reiterativamente hemos señalado que se dé un buen destino hay un esfuerzo de Cintura de captar la mayor cantidad de trasladar a las entidades y corresponde a las entidades efectuar una implementación una ejecución transparente y objetiva de los recursos del boleto turístico ¿Por qué se espera hasta mil años en la recaudación del boleto turístico? Sí y llegar reitero a los 90 billones eso significa superar un incremento del 10-12% los cambios dentro de las limitaciones operativas de Cosituca así lo han permitido también existe una mayor afluencia de turistas pero la recaudación del boleto está en un incremento bastante considerable hemos superado todo lo proyectado y esto va en beneficio de las entidades que perciben estos dineros y obviamente a través de ellas a la población ¿Se está dando buen gusto a estos dineros que se han tardado en la Cosituc? Bueno ¿No es competencia? ¿Por ejemplo de las competencias? No, no es competencia la competencia de Cosituc es la venta del boleto y la transferencia de las entidades sin embargo nosotros cumplimos con recordar a las entidades y nosotros ya hemos comunicado a la Contraloría de que hagan las intervenciones correspondientes para lograr contrastar que estos dineros sean implementados en aquello que establece la ley del boleto turístico por otro lado también debo de poner en conocimiento que ya Cosituc ha concluido el expediente técnico del boleto electrónico pero este expediente ha sido transferido a las tres entidades que conforman el directorio Dirsetur DDC y Municipalidad esperamos que nos hagan llegar sus criterios sus injerencias de manera inmediata para que el directorio pueda adoptar la decisión que corresponde este ha sido uno de los trabajos que nos hemos encomendado no está concluido en este momento el expediente ya está debidamente terminado pero está en consulta a las tres entidades que conforman el directorio de Cosituc ya está en consulta bien bien seguidamente también ya desde la provincia de la convención tenemos la información por parte de Edgar Poma quien nos da a conocer que por el centenario de Kiriabamba se ha desarrollado la presentación del reporte defensorial en el auditorio de la Municipalidad Provincial de la Convención este evento se ha realizado el día de ayer jueves en el auditorio de la Municipalidad con la presentación de este reporte defensorial organizado por Defensoría del Pueblo en coordinación con la Comufe la Convención es así de que estuvieron presentes el doctor Wilmar Huaycuagamarra fiscal penal de la convención así como el doctor Raúl Cayo Delgado juez especializado en familia y representantes de la Defensoría del Pueblo este evento pues se ha dado a conocer de que el ciudadano sepa de sus derechos y viva en armonía en la sociedad al margen del respeto e integridad de nuestro medio El Ministerio Público ha tenido el año pasado 2017 987 casas lo que es vuelvo a reiterar el libro de a los 15 de las mujeres o integrantes del grupo familiar una cifra que de por sí le llama la atención por cuanto como ciudad de Quiamamba la mayoría de ellos se ha producido acá y la pregunta es ¿cómo se puede producir tanto un caso en una ciudad relativamente no tan grande como es la ciudad que llama la provincia o me refiero en todo caso de Santa Fe ahora bien continuando con las cifras estadísticas en lo que va de este año porque todavía estamos en el mes de gobierno todavía obviamente que nos falta el mes de diciembre para cumplir el mes de diciembre el mes de diciembre acá en la provincia de la convención a través de sus municipalías pues tiene como casos ingresados 1215 casos es decir un número mayor que el año 2017 y acá la preocupación porque es evidente que desde el año 2017 a este año pues se ha incrementado lo que es en principio el índice de estos casos ahora bien el artículo 122b del código penal nace a consideración personal a raíz de la nación de la ley 30.364 que como ustedes bien saben como lo han dicho pues es la ley de prevención sanción y erradicación para la violencia contra las mujeres integrantes de un grupo en este sentido para que conozca más a profundidad y de manera sucinta el tema de este lito pues se configura o se consuma o se realiza para que entiendan mejor este tipo penal cuando entre miembros de la familia o cuando de alguna forma se causa violencia también a una mujer y que ello atañe unas lesiones que el médico elegiste en este caso le otorguen una lesión facultativa basta de un solo día es decir anteriormente quiero hacer la presión acá que para que este hecho de violencia familiar a nivel penal constituya un delito tenía que sobrepasar los días de descanso médico más de 10 días pero con la modificación de este artículo 122 ley de inclusión a partir del año 2017 de esta ley gracias es evidente que el tema en concreto del tipo delictivo pues ha adelantado su barrera punitiva es decir que la norma penal ahora sanciona cualquier tipo de violencia física así sea por muy sencilla o corta y también sanciona lo que es maltrato psicológico para lo cual tiene que materializarse a través de una afectación en términos jurídicos psicológica que así debe cumplir la pericia física correspondiente a través del psicólogo obviamente psicólogo de la unidad clínico legal o en ese caso el centro de democracia mujer que también funciona en la provincia de la comisión bueno me ha dicho que me queda solo un minuto lamentarle el tiempo que que me han otorgado pero bueno para que respetar lo que lo he establecido y bueno me gustaría me hubiera gustado en todo caso ahorrar con mayor abundancia este tema y también básicamente lo que como es el procedimiento en todo caso que se lleva que lleva el Ministerio Público a través de la investigación y como concluir en diferentes casos de las denuncias gracias doctor por el tema de agresiones contra las mujeres espero muchísimas gracias por la invitación y bueno espero haber podido aportar bien llegamos a la parte culminante del informativo enfoque se imprime TV Cusco Telecable Canal 39 volvemos el día lunes siempre con más y mejor información trabajaron para ustedes en la dirección y conducción María Elena Valencia Cuba así mismo en el apoyo del Shiker nuestros amigos Harris Sven y Aileen Mille nos despedimos hasta el día lunes y que tenga un bonito fin de semana anuncia con nosotros para ti tenemos paquetes especiales spots publicitarios transmisiones en vivo redes sociales vende más haz crecer tu negocio rentabilidad comprobada miles de personas confían en nosotros y el resultado negocios exitosos de la